¡Ahhh! ¡Buenos días, Nakamas! Y el quinto emperador... ¿Que qué? ¿Que qué pone...? ¿Que por qué eso hay? Ya lo entenderás, no te preocupes. ¡Buenos días, Nakamas! Y el quinto emperador, y hoy os traigo... ¡Oh, sí! Después de ya unas semanitas, incluso algún mesecito, por fin vuelve esta sección Nakamas. Por fin vuelve el... ¡Elecciones de Nakamas! Ya sabéis, Nakamas, esa sección donde vosotros en Instagram, el cual, pues bueno, os lo pongo por ahí debajo, ¿vale? Para que me sigáis, si no, quinto barra baja emperador, no tiene mucho misterio. Ahí yo subo una historia de vez en cuando y digo que me digáis... No sé explicarme... Que me deis a elegir entre dos cositas, preferiblemente de One Piece, pero en realidad puede ser de lo que os salga de la real poronga. Y si hay suerte, el tito quinto en el Elecciones de Nakamas, coge y lo pone aquí. Ya está, fácil y sencillo. Pero Nakamas, antes de empezar con este videíto, quiero comentaros una cosa muy importante, ¿vale? Y es que se han abierto las últimas votaciones de la gala pirata. Muchos os preguntaréis qué es la gala pirata, algunos lo conoceréis, otros no. Pues es como una especie de gala donde hay premios a diferentes creadores de contenido. Ilustradores, youtubers, tiktokers y de todo, ¿vale? Y estoy nominado a cuatro premios en la final, ¿de acuerdo? Estoy nominado a mejor youtuber de One Piece, a mejor streamer de One Piece, mejor coleccionista Y por último, mejor teoría de One Piece, que es esa que hice de Shanks hace ya unos mesecitos. Dejaré en la descripción para que podáis ir a votar. Me encantaría que si consideráis que realmente me merezco estos cuatro premios de coleccionista, youtuber, streamer y mejor teoría, que vayáis ahí debajo a las votaciones de la gala pirata. Os dejaré lo primero de todo en la descripción el enlace para votar y que deis vuestro botecito al tito quinto. Y vean Akamas, no habéis comentado esto, no vamos a enrollarnos más, vamos directamente a pensar a las elecciones, ¿vale? Y Aitor Conchi tiene el placer de estrenar esta sección con la siguiente elección. Que al final de One Piece sea muy, muy malo o que por algún motivo el manga se quede sin terminar. A esta elección, ya, bueno, esta pregunta, mejor dicho, ya la he respondido alguna vez. No cambia mi opinión y sinceramente dudo que nunca cambie. Yo siempre voy a estar a favor de que aunque sea un mal final, quiero, incluso casi necesito que esta serie termine, ¿vale? Obviamente no me haría ninguna gracia, ni a mí ni a ninguno, ¿no? Que la serie acabara mal con un final bastante cutre o mal cerrado o por prisas o por lo que sea. O incluso alargado de más y que tenga un mal final. Cualquiera de las dos no sería bueno. Sin embargo, prefiero eso a que no termine. Sobre todo porque, por un lado, nos cierran la historia, aunque sea cutremente. Y por otro lado, porque no se puede echar la culpa al final, no se puede echar la culpa a 30, 40 capítulos finales. ¿Por qué vamos a quedarnos con esos 30 últimos capítulos mal hechos pudiendo haber disfrutado durante 25, 26, 27 años en ese momento posiblemente? Durante tanto tiempo de una historia tan bonita y que tantas alegrías nos ha traído. Vería, sinceramente, bastante injusto para la obra que se le criticara por el final, si finalmente es malo, respecto a todo lo que ha habido por detrás y que corrobora que es una gran historia. Con lo que preferiría, sin ninguna duda, ese mal final, pero quedarme con todo lo bien vivido a que nunca termine la obra. ¿La muerte de Issa o la muerte de Merry? Bueno, aquí el Víctor, el Nakama Víctor, ha venido aquí a hacer daño, ¿eh? A abrir heridas que no hacía falta. Joder, qué mono de donut en un momento. Bueno, yo, debido a la experiencia que tuve con una y con otra, tengo una respuesta bastante clara. Los Nakamas más antiguos ya conoceréis mi historia con lo que me pasó viendo justo la muerte de Ace. Una historia, pues, que, bueno, no está de mal recordarla porque hace mucho tiempo que no la comento y me toca mucho la polla. Es que yo, cuando estaba poniéndome al día en One Piece, yo conocía el spoiler de la muerte de Ace. Lo que pasa es que no sabía en qué momento ni cómo se daba, no vi ninguna imagen, solamente sabía el hecho de que Ace moría. Entonces yo, Marineford, estaba súper atento porque que si primero una ejecución y Crocodile le salva, luego una ejecución y Luffy Haki del Rey, luego de repente que se libra. Entonces es como que me estaba descolocando, incluso estaba pensando, oye, ¿y si no muere Marineford, sino que muere más adelante? Total que estaba súper, súper, súper metido en el arco de Marineford y de repente ¡pum! Pues Akai no hace de repostero, ¿vale? Convierte a Ace en un donut y yo en ese momento, cuando ya mi cerebro estaba empezando a entender lo que estaba pasando y estaba a punto de llorar, coge mi hermano menor, en aquel entonces pues 8, 9, 10 años, no sé cuántos tendría, y saltó encima mío porque quería jugar el muy hijo de... Entonces, ese momento que era como mío, que estaba metidísimo, que estaba a punto de ponerme a llorar súper traumado porque Ace estaba muriendo, coge mi hermano y me lo rompió de lleno. Sin embargo, la muerte de Mary la tengo súper interiorizada, fue una muerte muy bonita y que la viví en solitario, como quien dice. Ver a Luffy y a todos los nakamas llorar me rompía por dentro, con lo que, solamente por la experiencia, me quedo con la muerte de Mary. Nico hace una pregunta que esta me puede dejar en un poco de problemas. ¿Dejar a tu novia o dejar de leer One Piece? Bueno, a ver cómo explico esto sin que quede feo. Sinceramente, y aunque suene un poco de coña y realmente frío, yo dejaría a mi novia antes que dejar One Piece. Y es que, a ver, en realidad hay una explicación bastante lógica detrás de esto. En mi caso, One Piece es algo muy especial en mi vida, ¿vale? O sea, no es un anime más, ni tan siquiera es solamente mi anime favorito, ¿vale? Como puede ser el de muchos de vosotros, sino que para mí One Piece realmente, desde hace unos años, se ha convertido en un estilo de vida. Es decir, no solamente veo One Piece todos los viernes con vosotros y ya está, sino que veo One Piece, trabajo haciendo cosas de One Piece. El 80% de mis experiencias en mi vida social, personal, privada, están relacionadas a One Piece. Todos los amigos que estoy conociendo en los últimos años, la grandísima mayoría son debido a One Piece y haberme hecho youtuber. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente, si dejo a mi novia, se me va a quedar un vacío enorme dentro y no lo pasaría especialmente bien, lo pasaría bastante mal. Sin embargo, si ahora mismo me quito One Piece de mi vida, no es que se vaya una pequeña parte de mí, es que se va casi toda mi parte. O sea, estaría casi muriendo del todo por dentro porque estaría sin mi mayor hobby de todos, sin mi trabajo, sin mi entorno absoluto relacionado por One Piece, y sin cosas a futuro ni proyectos que a día de hoy me motivan y que me dan ganas de seguir adelante. Entonces, a día de hoy, si pierdo a mi pareja, me jodería muchísimo y me hundiría muchísimo. Pero es que si pierdo a One Piece, literalmente me muero por dentro. Nakamas, si te está gustando este vídeo, me encantaría pedirte que por favor vayas ahí debajo y le des al botoncito de suscripción para ayudarme a seguir creciendo, ¿de acuerdo, Nakamas? Ya estamos a puntito de llegar a los 164.000 Nakamas, así que, Nakamas, me encantaría que vayas ahí debajo, por favor, y le des al botoncito. Renzo hace la siguiente pregunta. ¿Sanks vs Kurohige por un evento random o Sanks vs Kurohige para que Luffy pueda llegar a Laftale? Pues la verdad que preferiría que fuera, pero es que sin ninguna duda además, por un evento random. Es decir, que por cualquier cosa que ha pasado con Kurohige o con Sanks, se tengan que enfrentar. Pero no me gustaría que ese enfrentamiento fuera la clave para que Luffy pudiera acceder a Laftale y que Sanks, una vez más, estuviera facilitando el camino a Luffy. Luffy ya es mayorcito, Luffy de hecho ya es un Junko, tiene un poder increíble, tiene una flota detrás y unos Nakamas muy interesantes y muy poderosos y que son piezas clave en muchos aspectos. No me gustaría que para lo que más debería de costarle y que más de su propio mérito tendría que tirar, como es llegar a Laftale y encontrar a One Piece, no me gustaría para nada que Sanks se lo estuviera poniendo más fácil. Con lo que preferiría que el Sanks vs Kurohige se diera por una razón ajena a Luffy. Derrick hace la siguiente pregunta, una pregunta que me interesaría también saber vuestra opinión, ¿vale? Y una vez elijáis una de las dos cosas, que la desarrollarais un poquito. Me causa mucha curiosidad, Nakamas. Es la siguiente. Que exista otro tipo de Fruta del Diablo u otro tipo de Haki. Y es que bueno, realmente las dos cosas nos sorprenderían muchísimo, ¿no? Una nueva variante de Akuma no Mi o de Haki. Yo lo tengo bastante claro, sobre todo tirando por el ámbito lógico de la serie, ¿vale? Y es que, bueno, Akuma no Mi siempre pueden salir más tipos, pero sería extraño que no se nos haya presentado ya. Podría ser que falte algo así como una especie de Akuma no Mi divina, ¿sabes? O sea, que es más incluso que una zona mitológica, ¿sabes? O sea, ¿qué pasa? En las zonas mitológicas ya hemos visto que existen dioses, como por ejemplo la Ito Ito no Mi modelo Nika, que es un dios literalmente del sol. Ahí tenía Oda una pequeña oportunidad de hacer el siguiente nivel a las Zoan, o a las Zoan mitológicas, de hecho, que sería como la Akuma no Mi modelo dios, modelo divina directamente y que no fuera una Zoan mitológica. Pero como ya no ha tirado por ahí, dudo que haya más. Sin embargo, con los Hakis, los cuales tampoco creo que haya más en realidad, me gustaría más que apareciera una nueva variante de Haki, porque podría ser algo así como un Haki que solamente se obtenga mediante el perfeccionamiento absoluto de los tres tipos ya existentes, ¿vale? Algo así como, por ejemplo, Rob Luchi maneja una técnica que se llama el Rokugan, ¿vale? El Rokugan es una técnica que solamente se puede obtener cuando tienes el dominio perfecto de todo el Rokushiki, ¿vale? Es decir, tú tienes el Gepo, tienes el Shida del Shigan, tienes un montón de ataques, el Tekai y compañía, pero cuando manejas todos perfectamente, de una manera u otra consigues desarrollar una nueva técnica, que es el Rokugan, ese ataque que revienta a Luffy un par de veces en el Nieslogue. Pues bueno, que algo así pasara con los Hakis estaría bastante bien, que manejando Haki de Observación, Armadura y Rey, todos a la perfección, podrás tener un Haki mucho más chetado. Arturo hace la siguiente pregunta, ¿antigua o nueva generación de piratas? Pues a ver, realmente la nueva generación de piratas está bastante interesante, pero creo que tienen bastante menos prestigio, aunque lleven menos tiempo, eso también es verdad, pero menos prestigio y menos presencia que la antigua generación, ¿vale? O sea, yo escucho hablar de Kaido, de Rox Disebek, de Shirohige, de Big Mom, bueno, de esta no tanto, de Roger y de toda esta gente, y no sé, me impresiona mucho más que escuchar hablar, por ejemplo, de Baggy, de Keith, de Lowe, del propio Luffy incluso, es gente que, la de la anterior era, que tienen como una mayor presencia y como mucho más sensación de poder, realmente, que la generación actual. Además, no sé, cuando se ven flashbacks de Roger, Oden y compañía, es como que da como un aire de nostalgia, que bueno, pues que obviamente con la actual generación de piratas no surge, ¿no? Entonces yo, en realidad, me quedo más con la vieja era. David de Gea, que no el portero, bueno, igual sí, estaría guapo, la verdad, hace la siguiente y última elección. ¿Encontrar el One Piece antes o después de la guerra contra el gobierno mundial? Esto también se ha comentado recientemente en mis directos de Twitch, ¿vale? Y es que, en lo personal, creo que está tornándose bastante la serie, ¿vale? Siempre hemos pensado que primero Luffy llegaría al final de su aventura, encontraría al One Piece, sería rey de los piratas y de ahí enfrentaría al gobierno mundial y con eso ya se cerraría todo. Pero tiene pinta de que poco a poco está cambiando bastante el orden de las cosas, ¿vale? Además de porque el propio Oda mencionó que la aventura final, la parte final de la aventura de Luffy sería encontrar el One Piece, ¿vale? Además de eso, Oda está dando a entender un poco como que el gobierno mundial se está empezando a poner nervioso, hay mucha presencia del CP0, pero últimamente vemos mucho algo heroso y Im ha vuelto a hacer de la suya reventando a Luluxia, incluso viéndole en persona a Im. Estamos viendo que el gobierno se está moviendo mucho, más incluso de lo que estamos viendo que están haciendo los piratas, ¿vale? Hemos visto que Kurohiga anda por ahí, efectivamente, que Shang se está moviéndose, realmente todo el mundo está haciendo un gran movimiento, tanto piratas como gobierno. Sin embargo, me está dando la sensación de que el gobierno mundial va a encender y mover palancas mucho antes de lo que lo va a hacer Luffy respecto al tema de Laftame, con lo que me huele cada vez más a que la guerra está más cerca de lo que realmente pensamos y el One Piece va a tener que esperar un poquito más. Y nada más, mis queridísimos Nakamasuelis, hasta aquí llegarían las elecciones de Nakamas, el cual, pues, repito que espero que hayáis disfrutado muchísimo Nakamas. Si es así, me encantaría, como he dicho antes, que le deis un likecito, que os suscribáis, sobre todo, y también aprovecho el recordatorio para comentaros lo de la gala pirata, ¿vale? Lo primero de todo, que tendréis en la descripción, es el enlace para ir directamente a las votaciones, ahí me encantaría que me votarais a los cuatro premios que estoy nominado, youtuber, streamer, teoría de One Piece y coleccionista de One Piece, ¿vale? Todo sea por el Luffy gigante de ahí atrás. Espero que hayáis disfrutado del vídeo, Nakamas, un besazo enorme y hasta mi próximo vídeo. ¡Gracias!